Completamente equipada y a disposición para proteger la vida y los bienes de las familias ribenses, la estación de bomberos número 85 fue inaugurada. Para servirle a la comunidad, para servirle a la familia, en todos los aspectos, principalmente por la prevención de incendios, la mitigación de incendios, la extinción de incendios, la busca y rescate, atención propietaria y traslado de pacientes. Aquí quedan tres vehículos de emergencia, un camión de bomberos con 500 balones de agua, un cisterna, 2.500 balones de agua y una ambulancia para el traslado de pacientes y la atención propietaria. La obra se construyó en un espacio de 2.400 metros cuadrados. Tiene todas las áreas necesarias, como sala de máquina, puesto de mando, entre otras. Se contará con 12 bomberos permanentes para atender emergencias. Bueno, aquí vamos a ver, en otro municipio tenemos casi alrededor de 60.000 habitantes, pero no solo esto, en nuestro municipio, sino que también está en San Juan del Sur, hay una nueva estación de bomberos, también está en Moyo Galpa, y esto va a dar tranquilidad y fortaleza a todos los que es la población ribense. Y hoy, más que nunca, estamos padeciendo esta pandemia, lo más importante es que el pueblo de Nicaragua y el país no se detienen. Este nuevo proyecto social viene a fortalecer la seguridad ciudadana en más de 42 barrios y 10 comunidades ribenses. Para mí es muy excelente que la ciudad de Riva avance en estos proyectos, porque son de muy buen beneficio para el pueblo de Riva, que hay mucho riesgo en la lluvia, en los incendios, tantas cosas que se dan, y muy bueno, verdad, que la ciudad de Riva está preparada con todo esto. Al finalizar el acto inaugural, los bomberos, junto a los nuevos equipos de rescate y traslado de pacientes, realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad. Raquel Arce, TV Noticias.